Hola youtubers y futuros youtubers, si eres de los que pasa horas editando y busca un programa fácil de usar y con una calidad muy profesional, entonces aquí tienes la solución y hoy además podrás participar para ganar maravillosos premios. El programa del que hablaremos hoy sin duda alguna te sorprenderá por lo fácil e intuitivo que es, además de ofrecer una calidad muy profesional. Estoy hablando de Filmora, los cuales me han contactado para que pudiera probar su software de edición y dar mi opinión al respecto. Además nos invitan a participar en su nueva campaña donde podremos ganar fantásticos premios, así que quédate hasta el final de este video para que descubras cómo participar. He estado probando este programa y la verdad es que me ha sorprendido bastante por todo lo que ofrece y es por eso que hoy te hablaré de los 5 aspectos más importantes por los que considero el software ideal para todos los que van iniciando en el mundo de la edición. 1. Fácil de usar En la descripción de este video podrás encontrar el enlace de descarga directa del programa. Está disponible para Windows y Mac. Una vez descargado, simplemente daremos clic en el archivo para iniciar la instalación. Elegimos nuestra configuración y listo, ya tenemos Filmora instalado. Al abrir el programa nos encontramos con su interfaz que, como podrás ver, es muy sencilla. Se divide en tres partes principales. En la parte superior izquierda se encuentran los elementos y las carpetas de recursos. En la parte inferior está el área de trabajo en donde realizaremos la edición de nuestros proyectos. Y en la parte superior derecha encontraremos la ventana de previsualización donde veremos los avances de nuestro trabajo. Una vez que entendimos esto, podremos comenzar a crear. En el apartado de medios podremos agregar nuestros archivos. Una vez que tenemos nuestro material importado, todo es tan simple como arrastrar y soltar. Eliges el archivo que deseas editar y lo llevas al área de trabajo y listo. Como puedes ver, se ha agregado y se habilitan algunas herramientas básicas que nos permiten recortar el video, cambiar la velocidad, hacer zoom, entre otros ajustes con solo unos clics. Además, tenemos diferentes recursos que podremos agregar a nuestra edición como música, efectos de sonido, stickers, entre otros. Yo, por ejemplo, agregaré un título. Simplemente elijo el que más me gusta y lo arrastro a la línea de tiempo. Y para editarlo, solo tenemos que dar doble clic sobre el texto que quieres cambiar y escribes lo que quieres que aparezca y listo. Al ser tan simple, hace que el trabajo de edición sea mucho más rápido y no necesitas tener conocimientos de edición para poder usarlo. 2. Tutoriales y premios Además de ser fácil de usar, Filmora te ofrece una gran variedad de tutoriales para sacar el mayor provecho al programa y te recompensa por usarlo, ya que tiene esta opción en donde podremos hacer un curso rápido de edición donde te guían con tutoriales paso a paso para aprender cada aspecto del programa y tiene este apartado donde aparecen algunos desafíos de edición que te permitirán practicar y al completarlos, además de haber aprendido sobre su uso, te recompensan regalándote un pack de efectos y eso es algo que se aprecia bastante. Así que no hay excusa para no aprender a usarlo. 3. Efectos y transiciones Uno de los mayores problemas en los softwares de edición es que al momento de querer agregar algún efecto o transición es un proceso que requiere de más conocimientos de edición. Pero con Filmora no pasa esto, ya que cuenta con transiciones y efectos muy profesionales que podemos encontrar en nuestras carpetas de recursos. Para agregarlos, simplemente debemos elegir el que más nos guste y basta con arrastrarlo al clip de video que queremos y listo. El programa hace todo el trabajo. Si es un efecto, lo agregamos directamente al clip de video y si es una transición, solo hay que ponerla en medio de dos clips. Si deseamos modificar algún parámetro del efecto, basta con dar doble clic sobre el video y se habilitan las opciones donde podremos mover los ajustes a nuestro gusto. Además de esto, podremos combinar diferentes tipos de efectos que dará como resultado nuestras propias creaciones. Yo, por ejemplo, hice esta animación de texto con efecto glitch de una forma muy rápida, aplicando solamente dos efectos al texto y queda como una animación muy profesional. Si te gustaría que más adelante enseñe a cómo realizar este tipo de efectos, ¿qué te parece si me dejas un comentario aquí abajo? Integración a YouTube Este sin duda es un punto importante para todos los youtubers, ya que este software nos permite vincular nuestro canal de YouTube al programa y podremos subir nuestros videos directamente desde Filmora. Para hacer esto es muy simple. Una vez que terminamos de editar el video, presionamos en Exportar y después elegiremos la opción que dice YouTube. En esta ventana tenemos que presionar en Iniciar Sesión y entraremos a nuestra cuenta. Esto es 100% seguro, ¿ok? Simplemente estamos autorizando al programa vincularse con el canal. Una vez que iniciamos sesión, aquí podremos configurar nuestro video como si estuviéramos en YouTube. Podremos agregar título, descripción, etiquetas, categoría y la privacidad de nuestro video, además de elegir la calidad a la que queremos que se suba. Una vez que tenemos todo listo, simplemente presionamos en Exportar y listo. El programa se encargará de renderizar el video y subirlo directamente a tu canal de YouTube. Una vez que terminó el proceso, podemos entrar a nuestro canal y comprobar que efectivamente el video se ha subido correctamente y con todas las configuraciones. Ahora solo es cuestión de agregarle una miniatura y estará listo para estrenarse. Filmstock Esto es de lo que más me ha sorprendido y es que cuenta con una biblioteca de recursos muy grande llamada Filmstock donde podrás descargar efectos, títulos, música, videos de stock, imágenes, transiciones y todo listo para usarse. Para descargarlas, simplemente daremos clic en este icono y nos mandará Filmstock. Aquí podremos elegir entre cientos de packs que además vienen clasificados por categorías. Elegimos alguno y nos mostrará los elementos que contiene el pack, así como una previsualización. Ahora simplemente daremos clic en Descargar y listo. Automáticamente se agregará a tu biblioteca de recursos dentro de Filmora y podrás usarlos en tus proyectos. Además, justo ahora nuestros amigos de Filmora están lanzando una campaña celebrando el estreno de su pack del Día de Muertos que además de ser gratuito te dan la oportunidad de ganar alguno de los siguientes premios. Estabilizador para tu smartphone, altavoz inteligente de Amazon, ukelele con tema de Día de Muertos y licencias Filmora. Para participar es muy simple, solo debes de entrar al enlace que te dejaré en la descripción, descargar el pack gratis de Filmora de Día de Muertos y crear un video con Filmora usando este pack. El video debe durar por lo menos un minuto, después debes subir ese video a tu canal de YouTube e incluir en el título el hashtag Día de Muertos Filmora9 y por último comparte el enlace de tu video en la página y listo, ya estarás participando. Los ganadores serán anunciados en el canal oficial de YouTube de Filmora en Español, por lo que tendrás que suscribirte a su canal para mantenerte pendiente de los resultados. Esto también es un requisito, por lo que aquí te dejaré el botón para que te suscribas ahora mismo. Tienes hasta el 5 de noviembre para participar, así que no te pierdas esta gran oportunidad y muestra tu creatividad con Filmora. ¡Hasta la próxima!